Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea. Hoy conoceremos el último de los finalistas que podrá ganar medio millón de pesos. Durante el ciclo, emprendedores de toda la provincia presentaron sus ideas en el programa. El jurado ya eligió los finalistas, solo falta uno. Hoy vamos a repasar todos los proyectos que no fueron elegidos por el jurado. Vos con tu voto, decidís quién pasa a la final. Tu Mejor Idea, domingo 20.30 por el 7. Este es uno de los proyectos que puede estar en la final. Votalo ingresando en www.tumejoridea.com.ar Marcos Neirotti, productor de alimentos. 39 años, casado, 3 hijos, agricultor familiar y emprendedor. Está solicitando 200.000 dólares. Que utilizará para la construcción de máquinas automatizadas que producen superalimentos. En poco espacio y con poca agua. Con el dinero recaudado, podrá escalar la producción y dar a conocer su emprendimiento que tiene junto con su hermano. Hace 10 años que producimos brotes y germinados. Nuestro objetivo en el programa es lanzar una línea de máquinas de producción de superalimentos de tres categorías. Una primera a nivel familiar o casero. Una segunda destinada a comedores, escuelas o emprendimientos. Y una tercera versión para producir forraje verde hidropónico. Y alimentar de esta manera a ganado mayor, ganado menor y aves de granja. Para ser independientes en su producción de alimentos. Marcos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes por acá. Un gusto. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Bueno, les cuento. Nuestra idea, nuestro equipo de trabajo ha desarrollado una pequeña máquina semiautomatizada que tiene por objetivo solucionar los problemas de malnutrición y desnutrición de toda la Argentina. Esta máquina va a producir brotes y germinados. Esto está catalogado a nivel mundial como un superalimento. Pocos países tienen legislación sobre esto en un concepto que se llama alimento funcional. Y son ricos en proteínas, vitaminas, aminoácidos, oligoelementos. Y podés estar produciendo estos alimentos en cualquier lugar, en un pequeño espacio, en poco tiempo y con muy poca agua. Entonces tiene un ribete de innovación, es sustentable y tiene un aporte social muy importante. Gustavo Joachini, 39 años, casado, dos hijas, ingeniero civil, doctor en ingeniería, docente investigador de la Universidad Tecnológica Nacional. Está trabajando en el diseño y desarrollo de un nuevo dispositivo de protección sísmica para estructuras y viviendas de interés social. Para eso necesita 450 mil pesos. Para la construcción de un nuevo molde, apoyo técnico y compra de equipamiento para la realización de ensayos en el laboratorio de estructuras. Los dispositivos de protección sísmica consisten en dispositivos que filtran la aceleración de un terremoto, atenuando los efectos sobre las construcciones. Y vemos que nos estamos quedando mucho, no solo comparados con países desarrollados como China o Japón, sino con países de la región como Chile, que ya tienen muchos edificios y construcciones con este sistema de protección sísmica. Entonces necesitamos comprar equipamiento para la realización de estos ensayos y todo lo que conlleva el utillaje para poder efectuar esos ensayos. Gustavo Joachini con su dispositivo de protección sísmica. Buenas Gustavo, placer tenerte por aquí. Te puedes poner por allí. Buenas tardes. Bienvenido. El diseño de los dispositivos de protección sísmica básicamente consiste en colocar este dispositivo entre la fundación de la estructura y la superestructura para evitar los daños que produce un terremoto en distintas construcciones. Nosotros lo hemos encarado en esta etapa para viviendas de interés social. Estos dispositivos se fabrican a nivel mundial. Son muy utilizados, inclusive en la región, en el país de Chile, también se han utilizado en muchos edificios, pero todavía en nuestro país no son altamente utilizados. Entonces, lo que nosotros buscamos desde este proyecto es que bajemos el costo de la fabricación de estos dispositivos para que sean empleados masivamente en nuestro país. Entonces, desde la Universidad Tecnológica que llevamos a cabo este proyecto, hemos ensayado ya ocho prototipos y ahora buscamos ampliar esto y hacer doce prototipos más. Conozcamos otra de las ideas que puede estar en la final y ganar 500 mil pesos. www.tumejoridea.com.ar Erika Lobos, 31 años, diseñadora de indumentaria, emprendedora. Trabaja en una empresa de ropa en el área de producción. Al mismo tiempo, lleva adelante su proyecto Pizca, junto a su mamá y su hermana. Erika solicita 500 mil pesos que utilizará para comprar maquinaria y equipos para subliminar prendas. La creatividad es ilimitada, entonces queremos poder sublimar nuestros diseños, tener nuestros productos, hacer cosas personalizadas. Trabajo con mi mamá, que es la encargada del taller. Mi mentora, por así decirlo, porque gracias a ella fui a dar en este tipo de prendas y trabajo. Yo soy diseñadora de indumentaria y mi hermana, que es el tercer pilar, es diseñadora gráfica. Entonces, entre las tres, hacemos una muy buena amalgama para sacar Pizca adelante. ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Erika? Todo muy bien. ¿Te puedes poner por allí? Cómo no. Bueno, mi nombre es Erika Lobos, soy diseñadora de la marca Pizca, indumentaria que inspira. Que inspira porque tenemos como meta fomentar una vida con equilibrio y salud. Para ello decidimos tomar las prendas deportivas e invitar a todas las mujeres con todas sus tallas y con todas sus figuras a disfrutar de una vida saludable. Pero también sumamos a aquellas que son como más audaces, que hacen acrobacias aéreas, deportivas, tela, yoga, un poquito más, con más energía. Para ellas tenemos nuestro producto estrella, que es el body, que vendría a ser nuestra ventaja competitiva. Con ello pretendemos incorporarnos en el mercado y poder empezar a crecer y hacernos conocidas. Para eso necesitamos un poquito de apoyo, para crecer con los talleres, para capacitar gente y para poder mejorar las ventas con el marketing. Y bueno, ofrecer mejores productos y mayor felicidad. Vos desde tu casa, en el trabajo, con tu celular, podés votar por tu idea, tu proyecto favorito. Vos con tu voto decidís quién pasa a la final. www.tumejoridea.com.ar Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. No sabemos cuál es tu mejor idea. La nuestra fue hacer radio. Ahora, tu mejor idea. En la radio. Ahora, tu mejor idea. En MiWil. Lunes a viernes, 13.30 horas. Este es uno de los emprendedores que nos contaron su historia y su idea en el programa. Vos con tu voto, decidís quién pasa a la final. www.tumejoridea.com.ar Fernando Cuervo, 43 años, licenciado en Administración de Empresas. Actualmente es el director de una empresa de tecnología. Su principal proyecto es Gurú Andino. Está solicitando 500.000 pesos. Su modelo de negocio. Estará basado en la publicidad y la venta o alquiler de servicios o productos para viajeros. La página principal donde vos podés ver el clima, que tiene una segunda parte que es el muro social, que es donde participa la gente. Y después acá tenés la parte de las demoras, ¿ves? En este momento en la aduana argentina hay una demora de 40 a una hora de... Y podés ver la de las dos. Y podés ver la de las dos. Sí, exactamente. Bueno, mi nombre es Fernando Cuervo. Yo soy director del proyecto Gurú Andino. Gurú Andino nace de la necesidad de los usuarios del Paso Cristo Redentor en tener una información más confiable y poder hacer un pronóstico para planificar sus viajes. Para ello desarrollamos una aplicación móvil donde estamos actualizando las 24 horas del día la situación en alta montaña. Y además de eso, tiene un pronóstico a 7 días donde podemos saber no solo las condiciones del clima, sino también si va a nevar o no. Y va a tener un pronóstico también de la situación del túnel, si va a estar abierto o va a estar cerrado. De esta manera lo que buscamos es descomprimir un poco la presión que hay sobre el Paso Cristo Redentor. Además de eso, la aplicación tiene un sitio de un muro social donde la gente participa. Es una aplicación colaborativa. La información la tomamos tanto de medios oficiales como de la misma participación de los usuarios. Luis Humberto Sechi, 27 años, técnico en administración de empresas. Casado con Karina, esperando su primer hijo. Se define como emprendedor, profesional independiente y amante de la tecnología. Viene a presentarnos Teambox, dentro del cual dueños de comercios y emprendedores de Mendoza pueden crear su propia tienda online gratis. Teambox nace desde las carencias que vimos en todo lo que son los comercios principalmente y los emprendedores, en lo que son herramientas digitales para poder desarrollar su negocio. Lo que cuesta a veces es romper la barrera de que son como muy tradicionales todavía. Nos cuesta, pero bueno, vamos haciendo que vayan tomando la iniciativa de vender online y de digitalizarse. Teambox es una plataforma online de comercio electrónico que le permite tanto a dueños de comercio como emprendedores independientes de la provincia de Mendoza que se encuentren registrados legalmente, poder crear su propia tienda online gratis y vender sus productos a todo el país. Lo que hacemos en Teambox es fácil, gestionamos todo el proceso de comercio electrónico, de una forma fácil, novedosa y segura. Nos aseguramos de que las tiendas se encuentren en línea. Les brindamos un panel para que puedan controlar todas las operaciones de la plataforma. Procesamos los pagos, les ayudamos a promocionar sus productos, brindamos la logística y el soporte técnico, tanto a clientes como usuarios de la plataforma. Teambox nace como una startup para emprendedores. Se creó con el fin de digitalizar y profesionalizar los modelos de negocios tradicionales de la provincia. Y nuestro principal objetivo es impulsar el desarrollo económico de la región y también poder fomentar todo lo que es el registro de todas las actividades comerciales de la provincia. Este es uno de los emprendedores que puede ser finalista si lo votás, ingresando en www.tumejoridea.com.ar Leandro Maule, 38 años, casado con Valeria Pérez, dos hijos, profesor de educación física, especializado en salud y alto rendimiento, capacitado en entrenamiento funcional. Su proyecto consiste en montar pequeños box de entrenamiento funcional en cualquier lugar. Empresas, bancos, hoteles, hospitales, colegios, pozos petroleros, etc. Se presenta en Tu Mejor Idea para recaudar el dinero y poder armar 10 box. Un box funcional es un pequeño gimnasio donde está armado con un piso goma que va desde 40 metros cuadrados y no tiene máquinas como un gimnasio tradicional. Tiene elementos muy prácticos que se pueden entrenar donde uno entrena la cantidad, todas las cadenas musculares y no grupos aislados. La idea es montar pequeños box de entrenamiento funcional en las empresas. Puede ser empresa, puede ser hospitales, bancos, cualquier lugar. Es algo muy práctico que se arma y se desarma en 10 minutos. Y sabemos que el beneficio de que los empleados de cada empresa puedan hacer actividad física en su jornada laboral son múltiples. Ya sabemos que la actividad física mejora un montón de cosas. El rendimiento de los empleados, la buena onda, el equipo de trabajo, un montón de cosas. Si una empresa tuviera que montar un gimnasio con máquinas tradicionales, la inversión sería muy alta. Lo que nosotros hacemos es montar, tenemos box desde 40 metros cuadrados con baja inversión, lo que haría que la empresa no tenga que montarlo, sino que lo montamos nosotros. Y lo que venimos a buscar acá es esa plata para poder invertirlo y tener 10 box preparados para meterlos en cualquier empresa que quiera nuestros servicios. Martín Orozco, 36 años, casado, dos hijos, fotógrafo profesional. El proyecto 365 implica sacar una foto por día todos los días del año. Los sujetos son personajes de Mendoza. No le interesa asociarse porque es algo personal. A mitad de la carrera de diseño descubrí la fotografía y de ahí el cerebro se me transformó. Y es donde me di cuenta que no podía hacer nada más. Así que empecé a estudiar mucho, a entrenar mucho, a sacar muchas fotos. Y con la escuela del diseño es como que me ayudó mucho el tema de composición. Y a partir del 2010 es cuando comienzo a vivir exclusivamente la fotografía. Martín, ¿cómo estás? Bueno, soy fotógrafo hace 10 años, trabajo hace bastante de la fotografía y hace un año, hace dos años en realidad, se me ocurrió la idea de hacer un proyecto personal. Nunca había hecho un proyecto personal y sentía que en Mendoza faltaba algo. Así que inicié un proyecto que se llama 365, que es básicamente una foto por día sobre algo relacionado con Mendoza y sobre todo con alguien relacionado con Mendoza que me provoca admiración y me parece que hace algo valorable. No solamente de gente famosa, sino del día a día. Desde la chica que vende medias, hasta el que lustra botas en la peatonal, hasta poder llegar a ser un súper deportista. La idea de mi proyecto es hacer el libro, este es el segundo año que hago el proyecto y es crear el libro del primer año y del segundo año. Es algo que ya está funcionando. Empecé con 200 seguidores y ya tengo aproximadamente 12.000 seguidores en Instagram y en Facebook. Y es algo que está bastante instalado y me divierte mucho hacer. Así que creo que puede ser algo muy divertido de armar. Lucas Brandon, 23 años, vive en Luján de Cuyo, casado, dos hijos. Actualmente trabaja como administrativo en una bodega. Se considera una persona responsable, con predisposición y siempre con ganas de aprender algo nuevo. Solicita 500.000 pesos para el lanzamiento de un sitio web dedicado a la comercialización de vinos. Esto le garantiza el funcionamiento de la firma por 18 meses con todos los gastos incluidos. En caso de que algún inversor esté interesado en nuestro producto nosotros ofrecemos participación de la compañía y bueno, ahí rediseñaríamos el plan estratégico para de acá lo que se viene. Bueno, mi nombre es Lucas Grandán, tengo 23 años. Básicamente nuestro proyecto se llama Wine Social Commerce. Es una plataforma online dentro de la que vamos a comercializar el mundo vitivinícola en sí. A corto plazo nosotros nos vamos a enfocar en lanzar al mercado nuestro producto y crear nuestra cartera de clientes. A largo plazo nosotros nos vamos a enfocar al mayoreo del producto terminado ya que gran parte de nuestros ingresos provienen de la comisión de estas transacciones que se realizan en línea. En la actualidad existen varios e-commerce relacionados al vino. ¿Por qué invertir o trabajar con nosotros? La primera es por el enfoque a largo plazo que nosotros le estamos dando a nuestro proyecto en el cual vamos a incorporar el mercado industrial y al turismo también dentro de una sola página. Y por el otro lado, a diferencia de las tradicionales plataformas que hay en línea, en la nuestra, antes, durante y después de la transacción, el cliente, el consumidor final podrá interactuar con su contraparte. Vos desde tu casa, en el trabajo, con tu celular, podés votar por tu idea, tu proyecto favorito. Vos con tu voto, decidís quién pasa a la final. www.tumejoridea.com.ar Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Vos desde tu casa, en el trabajo, con tu celular, vas a elegir el ganador de los 500.000 pesos. Ingresando en www.tumejoridea.com.ar Podés votar por tu idea, tu proyecto favorito. 12 finalistas, un solo ganador. Tu mejor idea. Juan Ricardo Palma, Sodeado. Tiene 33 años, casado, 3 hijos. Estudió abogacía hasta tercer año. Después, laburante toda la vida. Emprendedor y comerciante. Sodeado, nace como una nueva manera de hacer llegar el vino a la mesa de los argentinos. El producto es un éxito total. Y estamos convencidos que ese éxito se puede replicar aquí en Argentina. Con el planeamiento adecuado. Siempre se hablaba, vino con soda. Y bueno, ¿por qué no existe el Sodeado? Y ahí, con ese interrogante, empecé a averiguar en el INV, de por qué no se había hecho. Y bueno, habían algunas limitaciones que no permitían que se haya el Sodeado. Y me puse a trabajar en eso. En lograr la autorización para poder hacer el Sodeado. Y de ahí surge. Bueno, buenas. Hola a todos. Un placer poder estar acá. Buenas. Buenas. Sodeado es una idea que ya está concretada. Está lanzada hace un año y medio. Un proyecto que empecé con dos socios. Amigos, Lucas Impelicieri y Martín Raffanquielo. Básicamente, la idea fue un clásico argentino, que es el vino con soda, que todos consumimos en nuestras casas. Desde chicos, seguramente, muchos padres dicen antes que tomar una gaseosa, lo que sea, es mejor un poquito de vino con soda, más sano. Bueno, esta bebida, que es un clásico argentino, nosotros lo que hicimos fue ponerla dentro de una botella y entregarla dentro de las categorías RTD, de las listas para tomar. Y, bueno, ahora lo que necesitamos es darle una vuelta de tuerca a nuestro proyecto y necesitamos darle más distribución, publicidad y producción en escala para poder reducir el costo y ser más competitivo, ya que es una bebida, conceptualmente, como una bebida popular. Gastón Rodríguez, 40 años, 3 hijos. Su idea es utilizar troles viejos, como Food Trucks. Está trabajando para inaugurar el primero a metros del shopping. Será el primer Pancho Bus. La idea es después replicar el concepto en otros lugares de la provincia. Necesita, para inaugurar el primer Pancho Bus en Mendoza, 300.000 pesos. A los inversores, les ofrece duplicar la inversión en un periodo máximo de 18 meses. Este proyecto está desde cero. Busco el premio o busco inversionistas para poder lograr este emprendimiento. El tiempo de restauración del trole son aproximadamente unos 60 días, trabajando a full, metiéndole muchas horas. Y ya en 60 días, ya poder comenzar con el negocio. ¿Qué tal? Hola Gastón, bienvenido. Hola, Gastón Rodríguez, 40 años, casado, 3 hijos. Y mi proyecto se llama Pancho Bus. La idea es reciclar troles en desuso y transformarlos en food truck. Ya hay uno ubicado en Villanueva, a metros del Mendoza Plaza Shopping. Y bueno, está totalmente en desuso. Y la idea es restaurarlo y dejarlo a punto para poder empezar con este lindo proyecto. La idea es vender panchos, gaseosas y papas. Algo rápido, una comida de paso para la gente que ande por la zona trabajando, repartidores, estudiantes, taxistas, gente que anda haciendo sus trámites o paseando por el lugar y puedan disfrutar de esto. Yo lo que estoy solicitando, si no gano el premio, por ahí inversores que se puedan sumar. Es una cifra de 300.000 pesos, al cual voy a devolver en un lapso de entre 6 y 18 meses, según las ventas, 10 pesos por pancho vendido hasta duplicar la inversión. José María Campos. Proyecto Viking, bebida vikinga hidromiel. 28 años, soltero, ingeniero civil. Crearon un nuevo producto a base de miel y mosto, dando un nuevo valor agregado a este último y un destino a la producción de miel de pequeños productores. Necesitan 750.000 pesos. Usamos, por una parte, el lucro, que le da las características propias a la bebida. Usamos miel de pequeños productores de las valles, que están sometidos al acopio por las grandes productoras. Y además, algo fundamental es el mosto de uva, que es un problema en la provincia por el sobrestor que presenta. José María Pérez Campos. Buenas. José María, ¿te trajiste? Bien, bien cargado. Bebida vikinga. ¿Qué es el proyecto de José María? Permítese. ¿La puede servir? Bueno, nosotros somos un emprendimiento joven, denominado Viking. Nosotros hacemos una bebida llamada, técnicamente, hidromiel. Es nueva en ese rubro. No existe una bebida o hidromiel como la que están tomando. Nuestro componente principal es el lúpulo, que es un componente principal de la cerveza. Por eso lo asemeja en algunos aromas con la cerveza. Usamos el mosto de uva concentrado, que es un problema de sobrestock en la provincia. Y además, usamos la miel de pequeños productores de la valle. Algo particular de nuestras bebidas es que es una bebida apta para celíaco. Nosotros tenemos en la actualidad los registros que nos habilitan a nosotros para producirla y venderla. Y en Mendoza, en nuestra provincia, en la actualidad, no existe una bebida que cumpla con ese papel inclusivo para todo tipo de consumidor. El próximo domingo vamos a volver a ver a 12 emprendedores, 12 ideas, 12 proyectos. Todos ellos buscando ser el ganador. Uno solo se llevará medio millón de pesos. Vos desde tu casa, en el trabajo, con tu celular, vas a elegir el ganador de los 500.000 pesos. Nos vemos en el 7. Mendoza, en el trabajo, con tu celular, vas a elegir el ganador de los 500.000 pesos.